¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a vuestro canal de confianza en todo lo que tiene que ver o relación alguna con la NBA. ¿Qué tal? ¡Bimbabum! Hoy tenemos un gran vídeo por delante, queridos amigos, porque han pasado cosas muy, muy interesantes en la NBA. Y además tenemos que hablar de otras cosas que rodean a esta liga tan fantástica que seguimos todos con tanta ilusión y fantasía. Os podéis suscribir al canal porque va creciendo a un ritmo que nos gusta. Ha venido muy fresco hoy, José. Te lo he dicho desde que ha entrado por la puerta. Con energía. Ha venido, bueno, antes de hacer el vídeo estaba bailando por aquí. Sí. Vamos a poner el menú directamente porque estoy muy ilusionado. Venga, vamos con ello. Venga, el menú del día. Tenemos que hablar primero del tiro de la temporada. Yo creo que nadie duda de que esto que ha pasado esta noche ha sido el tiro de la temporada. Tenemos que hablar de que el entrenador de los Mavericks, Rick Carlyle, pierde dinero con Luka Doncic. Lo de las apuestas es mal negocio con Luka, claro. Tenemos que hablar de Stephen Curry, que ha superado a Stephen Curry. Es tremenda esta historia. El mejor momento de los Knicks. Y Tatum hizo unas declaraciones que nos hacen pensar cosas sobre su juego. ¿No habéis puesto una camioneta de los Knicks aquí hoy? No. ¿Qué es esto? ¿Qué falta de respeto más absoluta? Antes de empezar, tenemos que recordar una cosa que es importantísima. Hombre. Tenemos ganador de las dos últimas semanas de Vivenger. Ganadores. 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 Que sabéis que ahora estamos premiando al primero, al segundo y al tercero de la semana. Vamos a dar de regalo tres cosas de la tienda. Taza, camiseta y sudadera. Ahí están, ahí están. El ganador o los ganadores de esta semana son Juan Carlos Luengo, Jesús Soria López y Raúl Louro. Fantástico. Esos tres son los ganadores. Os podéis poner en contacto con nosotros en drafteados.gmail.com. Demostrarnos que sois vosotros. No hagáis la perrilla. Demandarnos como si fuerais vosotros y que luego no seáis porque nosotros tenemos gente en Vivenger que esto lo mira. La perrilla. Lo mira. Bien, os dejamos abajo el enlace para que os unáis a la liga porque sabéis que podéis apuntaros ahora. Aunque no hayáis jugado hasta ahora, os podéis apuntar ahora. Y en dos semanas damos los ganadores de otra vez el mismo premio que creemos que está muy bien. El primero se llevará una sudadera, el segundo una camiseta y el tercero una taza. Venid a jugar que es muy divertido. Si alguno de los tres que gana además quiere alguna otra cosa, se puede hablar. Somos gente abierta a este nivel. Está guapo lo de... Estoy yo enganchado a lo de Vivenger. Hombre, yo creo que además esto de tres premios está mejor. Hombre. Porque siempre poníamos la clasificación ahí, claro. Poníamos cinco, poníamos diez o lo que sea. Pero al final solo se le iba una persona. Ahora hay tres premios. Tres por semana, cada dos semanas, yo creo que está bastante bien. Mucha gente nos escribe con los equipos, nos gusta verlo. Así que apuntaos que la cosa está divertida. Tenemos que hablar del tiro de la temporada, que es lo que hizo ayer Luka Doncic en el partido contra Memphis Grizzlies. Cuando quedaba menos de dos segundos, este señor metió el tiro ese. Que habréis visto todos, si no lo podréis ver en redes sociales. Y estrellas, como habéis visto, como Lebrón y Carrey, dijeron, pero este tío, ¿qué es lo que está haciendo? Yo estaba viendo el partido y la verdad es que me he quedado flipado porque... Sabéis que en la NBA puede pasar de todo, pero en este caso ya parecía difícil por el tiempo que quedaba. Era complicado. O sea, es que no es típica que tienes como tres, cuatro segundos. Bueno, además es que recibe, hay un dos contra uno inmediato cuando recibe. Yo, vamos, lo primero que he pensado era que iba a intentar la suya típica de hacer un step back desde donde esté. Que en jugada anterior lo había intentado. Claro, entonces... Porque está el partido ajustado a las últimas posiciones. Pero claro, o sea, que iba a intentar tirarlo como de 10 metros, ¿sabes? O sea, porque era la única opción que tenía por donde había recibido la pelota. Pero claro, en ningún caso imaginaba que iba a meterse entre los dos defensores... A una pierna, así... Claro, midiendo la línea del triple, o sea, sin pisar línea del triple y soltar la... Es una bomba. Es una bombita desde el triple. Es una bomba de tres puntos. Sí. Que se ve poco. No se ve nada. Es una cosa que no se ve. No se ve en la NBA. Pero con la que Luka Doncic ganó ayer un partido. Creo que es un tiro... Habrá gente... Había gente esta mañana en Twitter... Pues desde los que piensan que es lo que decimos, el tiro de la temporada... Sí. Que yo creo que va más por ahí el tema... A los que pensaban que era una mandarina y que decían que había tenido un muy buen profesor en Sergio Yul. Ojo con eso, ¿eh? Que estaba bien tirada también. Sí, sí, sí. Pero yo creo que es un tiro de verdad extremadamente difícil. Y creo que es un tiro de un... O sea, creo que tiene un mérito impresionante. Sí, sí. Tiene mucho mérito. El tiempo que queda. Que él sea consciente no solo de el tiempo que tiene hasta que tenga que realizar el lanzamiento, sino cuál es la mejor opción ahí para deshacerse de esos dos defensores. Sí. Y luego encima tener la awareness, iba a decir, da igual, para no pisar la línea de tres puntos y soltarla justo cuando la suelta. O sea, es realmente impresionante el tiro. Es tremendo y yo creo que es típica jugada que deja claro el instinto especial que tienen las grandes superestrellas. Porque esto no es algo, o sea, no sé si alguien lo pensará en casa, pero no es algo de que Luka antes esté pensando lo que va a hacer, no recibe y dice, ah, tengo estas opciones, voy a elegir esta. No, lo sale natural. O sea, coge la bola y va a meter una canasta y todo lo que pasa, todo lo que nosotros luego vemos a posteriori, de, ostras, si le acercan dos cuerpos, cómo se mete aquí, cómo mide, tal. Todo eso es instinto que tiene, porque tiene un talento espectacular y eso no lo puede hacer todo el mundo. Otro se hubiera puesto a pensar, a intentar forzar, tal, él recibe para adentro y... Intentar forzar un contacto, ¿no? Para intentar sacar tiros libres o alguna cosa hubiera sido muy... Hay un punto, evidentemente, que lo ha dicho mucha gente también de suerte, pero con este tipo de talentos... Te voy a decir más, es que ni siquiera es una cosa de superestrellas, o sea, es una cosa de jugadores muy especiales que yo creo que se pueden contar con los dos de una mano. Sí, que sienten un poco el juego y que se dejan llevar y les pasan estas cosas. Es una canasta que, o sea, me puedo imaginar a Lillard, ¿no? Haciendo algo parecido, a Stephen Curry haciendo algo parecido. Sí. Pero son muy pocos los jugadores que te podría decir a nivel que puedan meter una canasta de estas características, ¿eh? Correcto. Es una cosa muy, muy, muy especial. Muy loca. Vamos a seguir. Hablamos del entrenador de los Mavericks también, que después le preguntaron, pues, que qué opina de este muchacho y tal. Y dice, no puedo decirte los miles de dólares que he perdido apostando a tiros desde el centro del campo con este individuo esloveno. Hombre, es que es mal, mala historia, ¿eh? Una vez en México le pagué en pesos porque estaba ya muy enfadado y ya no ha puesto más. Claro, tú imagínate que dijeron, venga, Luca, 10.000. Y la metió y luego le dijo, pues, te pago en pesos que son como 100 euros. La gente se mueve en estas cantidades, claro, además. O sea, lo que tú cuando bajas al barrio con tus colegas dices, nos jugamos la CERVE después, ¿no? Pues estos dicen 10.000 dólares. Hay una cosa con respecto a este tipo de tiros de Luca, que aparte de que siempre salen imágenes de que los practica antes del partido. Bueno, de que va haciendo toques, ¿no? Por ahí el otro día, ¿no? También pasa mucho con Carly, ¿no? Por eso siempre decimos que estaría muy guapo un torneo de horse con estos dos porque son unos zumbados. En calentamiento hacen cosas siempre... Locas. Bueno, buscan este tipo de cosas. Claro, pero yo me acuerdo un partido en el que Luca, que estaba teniendo un partido muy malo en el triple, de repente se acababa una posesión y también tira uno así a una mano, no sé si tú te acuerdas, y que lo metió y que después dijo, como, joder, macho, he fallado todos los que he tirado antes y meto este. Normal, es claro. Pero como que él, normalmente, también este tipo de tiros, me imagino que entrenará cosas así. Hombre, muchas. Bueno, es que lo entrena yo creo que como de medio guasa, ¿sabes? Pero ya se te queda. Entre guasa y guasa... Entre guasa y guasa se te queda. Y es que ya, en el tiempo que lleva Luca en la NBA, yo me acuerdo de un triple contra Portland para ganar el partido. En la esquina derecha. En la esquina, sin tiempo también, o sea, una cosa bestial. Nos acordamos, evidentemente, del de su primer año en el All-Star, en el partido de los rookies, con Trey Young, después agarrado. Desde el centro del campo, casi. Bueno, o sea, es que le sale natural hacer este tipo de cosas que para otros son imposibles. Y claro, pues Carlyle, tío, yo no sé por qué se mete de todas maneras. O sea, yo si me dijera, Luca, oye, voy a ver la meta del centro del campo, ¿qué te juegas? No, me da la mierda, Luca. Si la metes, te aplaudo y me voy a mi cara. Claro, yo me voy antes, si quieres, porque ya sé que la vas a meter. Ya no quiero ni verlo. Claro, claro. Tenemos que hablar también, queridos amigos, de otra mega estrella, super estrella histórica, que es Stephen Curry. Estos días no paramos de hablar de este señor porque se ha superado a sí mismo. Ojo, más triples en un espacio de tres partidos en la NBA. La lista, como veis, es muy variada. Hay muchos nombres diferentes. Stephen Curry, 27 en 2016, 28 en 2016 también, 28 en 2019 y ahora 29 triples lleva en los últimos tres partidos este señor que está, pues, batiéndose a sí mismo en cosas que son totalmente irrepetibles. Te voy a decir una cosa. Bueno, te voy a decir dos cosas. La primera, esto es, o sea, hemos puesto Stephen Curry, ha batido o ha superado a Stephen Curry, pero es que es Stephen Curry ha superado a Stephen Curry, que a su vez superó a Stephen Curry, que a su vez superó a Stephen Curry y a su vez a Stephen Curry también. Y todos son marcianadas absolutas. Y todos son marcianadas. Bueno, y te voy a decir otra cosa. Este señor es la definición de esto que llevamos hoy en la canción. Que, por cierto, te la puedes comprar aquí en la tienda. De Dracters, ¿no? Hay que decirle. Sí, no iba por ahí, no era rollo spam, pero es la definición de verdad. Nace un poco de ahí lo enfermo. De que es una persona que hace todo el rato marcianadas. Cosas de astronautas y... ¿Sabes que está a 0,3 puntos por partido de ser ya el máximo anotador de la temporada? No me sorprende nada. No me sorprende nada. Bueno, es que... ¿Está Bradley Bill por delante? Sus últimos 8 o algo así. Sí. Me parece que la media de anotación no sé cuál es. Es brutal. Pero debe estar cerca de 40 puntos. O sea, es... Es una salvajada. Y metiendo. O sea, bueno, es la segunda vez en su carrera que mete más de 10 triples en dos partidos consecutivos. Sí, sí. Es que no... Bueno, no hay nada más que... Bueno, vamos a seguir. No hay nada más que... Están locos, Tiffen. Están locos. Los Knicks están locos también. Están en su mejor momento. Hoy os puedo confirmar, aunque llueva en Madrid, que Sergio ha venido desnudito a la oficina y bailando. Cuatro victorias seguidas llevan por primera vez en más de un año, me parece, o año y medio. Sí, sí. Están sextos en el este, salen del play-in y siguen siendo la tercera mejor defensa. Muy bien esta gente. Julius Randle lleva dos partidos loquísimos. Me va a levantar, José. Me va a levantar. Ayer estuvo muy bien Alec Barks también, el señor Reggie Bullock. O sea, las cosas están yendo muy bien para los Knicks y cada vez se complica más el asunto del pelo de Sergio Andrés. Ya que hemos hecho un disrespect a los Knicks, pues el que es su principal aficionado en España trae su camiseta. Hombre, es que me parece... Está bien, ¿no? Está bien. Don Chiquicarri hoy. Pola, pola, pola. Estaba bien visto, ¿sabes? Estaba bien visto, pero yo creo que está así mucho mejor, ¿sabes? Es que va a quedar hasta más bonito. Lo hago ya por un tema cromático. Con los colores de porzingis y todo. Claro, es fantástico. Bueno, a ver. Cuéntanos, ¿cómo ves a los Knicks? Yo no diría que están locos en ningún caso. No haría comparación con el estado de Stephen Curry en ningún caso. Pero sí que están muy bien. Es un equipo muy serio. Muy serio, tío. Lo de Alec Burks, que le digo yo, o Varks, o como queráis llamarle, en los últimos partidos. O sea, están sacando muchas cosas de veteranos que si tú hubieras cogido los nombres a principio de temporada sin más, hubieras dicho que hay un poco... Bueno, que es algo que siempre hacen los mejores entrenadores y en los mejores equipos. Pero Thibodeau les está sacando un rendimiento tremendo. Ayer, Pel, el pivot que han fichado ahora, porque no tenemos pivots, entonces de repente te da buenos minutos. Gibson está haciendo un trabajo tremendo desde que llegó. Ya sabéis, soldado de Thibodeau a muerte. Está de Rick Rose, por ahí y tal. Entonces, de verdad, el trabajo de entrenador de Thibodeau... Espectacular. O sea, lo que ha hecho esa temporada está siendo espectacular. Y yo ponía esta mañana en Twitter que a mí, la verdad, o sea, cuando ves a los Knicks, no puedes evitar que te dé un poco de rabia, ¿no? Que no haya más minutos para Quigley, que no haya más minutos para Topping, porque son jugadores, además, el caso de Topping un poco menos, porque no le hemos visto brillar tanto, pero a Quigley sí que lo hemos visto. Sí, que ayuda realmente a que el equipo gane más. Ayer sale, mete dos triples. Además, es que tiene una confianza y una manera de tirar, que pasa un poco esto que dices tú a veces, de que, o sea, las sensaciones que va a entrar. O sea, luego lo puede fallar, pero las sensaciones que van todas. Así que, que las tire. Entonces, claro, que las tire. Y te da un poco de rabia que en partidos como el de ayer, por ejemplo, pues Quigley me parece que se quedan como 10 minutos. Pero claro, es que no puedes decirle nada, tío. No, no, no. Que siga con su movida. Es que sigue ganando partidos, los tiene sextos, fuera del play-in ahora, cuatro victorias seguidas. Nada, tío. Yo me alegro muchísimo. Lo que quieras, Tom, tío. Lo que quieras. Y que vayan para arriba. A tope, nos alegramos mucho. El señor Teitum no está al 100%. Ojo a estas declaraciones que dijo. Es un proceso que lleva mucho tiempo, el haber pasado el COVID, como ya sabéis, hago uso de un inhalador antes de los partidos, desde que di positivo. Esto me ha ayudado un poco al abrirme los pulmones, ya sabes. Nunca antes había usado esto. Es algo diferente en mi rutina. Me siento mejor ahora que hace un mes, pero no hay una fecha exacta para dejar de usar el inhalador. Eso llegará cuando me encuentre lo suficientemente cómodo y crea que no lo necesito. Son declaraciones que hace a Tim Bontemps, de Spien. La temporada de Teitum ha tenido luces y sombras. Momentos mejores y peores. No ha estado tan regular como en otros momentos, que sí que hemos dicho, este pavo es top, top de la NBA. Ha tenido ese partido de 53 puntos. Ha tenido momentos muy buenos, pero no con tanta regularidad. Y yo creo que es un poco seguro que tiene que ver con este asunto. No es la primera vez que Teitum habla de que los efectos del COVID no han acabado. O sea, que él sigue pensando que no está al tiempo de ir. Y no es el único jugador, ni mucho menos. O sea, habrá muchos más. Hay algunos más que lo han dicho públicamente, pero hay otros muchos que no lo habrán dicho. Y está igual. A los que también les estará pasando. O sea, no es una cosa que puede arrastrar efectos hasta mucho tiempo después de haberlo pasado. El cansancio y la falta de respiración mientras haces deporte te condiciona mucho al tipo de jugada que haces, a la seguridad que tienes para hacer tal. O sea, si estás cansado no haces ese esfuerzo. O no haces esto. La fuerza de las piernas para levantarte en suspensiones. Afecta, afecta claro. Afecta muchísimo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va evolucionando. Vamos a ver cuánto tiempo sigue Teitum así y otros jugadores de la liga. La temporada es de verdad rarísima. O sea, entre el COVID, la gente que lo ha pasado y la que no, ahí hay una diferencia clarísima. Los efectos no son los mismos para todos. Muchos partidos, poco tiempo, muchas lesiones. O sea, de verdad, la temporada es... Sin público. Bueno, cada vez más público, pero... La temporada, sin público, claro. La temporada hay que cogerla con alfileres y vamos a ir viendo y a ver si para cuando lleguen los play-offs pueden estar la mayor cantidad de jugadores posible en el mejor momento posible. Pero está la cosa complicada. Una cosa más que te quería decir de esto, me parece la típica historia que es susceptible de que se quede para siempre ya con el inhalador. O sea, que como que lo meta en rutina, tú sabes que a veces pasan estas cosas. Ya, como lo del Lebron de hacer así o de... Ya, ya, ya. O Hamilton con la máscara, ¿no? Eso es, eso es. O sea, a veces hay situaciones que por lo que sea te obligan a añadir a tu rutina ciertas cosas y que después, si te va bien por lo que sea, te las quedas. Aunque ya no te hagan efecto, pero como modo placebo, ¿sabes? Aunque no te haga efecto o no lo necesites, tú sigues pensando que en tu rutina ya está eso dentro y te lo quedas. Sí, sí. Modo pócima de Space Jam. A lo mejor podría ser una cosa que se quedara ya en la rutina para siempre de Taito. Me cuadra bastante, ¿eh? Igual cuando... No lo había pensado. Igual dentro de dos años le podemos preguntar, ¿sabes? Allí, ¿no? En Estados Unidos. Bueno, si se pudiera. Bueno, estaría muy bien. Desde aquí a Boston Celtic, si nos queréis invitar a un partido... Estaríamos encantados. Estamos encantados. Ya que es. Vamos a hacer un directo luego, ya sabéis que estamos todos los lunes y jueves y hoy vamos a hacer un par de cosas que creemos que están muy guapas. Vamos a dar un repasito a cómo está la carrera por el MVP. Eso es. Y vamos a hacer un juego que está bastante guapo en el que vosotros podéis participar, que hay que como adivinar que... Es un juego que os adelanto que a José no le hace ninguna gracia. Tienes que adivinar qué quinteto es con unas pistas que te dan. Bueno, es una cosa guapa. Y estaremos allí de 5 a 6 como siempre. Nos vemos, familia. Os queremos, chicos. Chao.